¿Cómo andamos, Orfeo? Mucho muy bien esta tarde, cómo no, ya que es viernes y también es 21 de agosto, y aquí estamos listos para contarles el primer chiste. Este chiste es de un muchacho que se trompezó con un general, y entonces, como se trompezó, le dijo, dispensa mi cabo. ¿Qué mi cabo ni qué la chingada? ¿Qué no ve las estrellas? Y se quedó. Perdóneme mi cielo. ¿Qué es la chinga? Dale, Rafael. Bueno, tenemos otro. Este es de un señor que andaba allá en el monte, y le dijo a otro señor que llegó, ¿No has visto a Julano? Y luego contestó, aquí no más. ¿Qué no me está oyendo? ¿Qué? Que si no has visto a Julano, cortando tule, como el tule es para hacer las sillas, este, que estará sordo o qué? Le digo otra vez. Que si no has visto a Julano. Para hacer sillas. Y luego, ya cuando se paró, dijo, vete a la, para que se sienten en ellas. Dale, Rafael. Tenemos el último chiste. El next. Este es de las monjitas, de unas monjitas, que un padre se estaba bañando, ¿verdad? Al aire libre, que estaba allá la rogadera bañándose. Y entonces vienen dos monjitas caminando, y el padre, pues como le dio vergüenza, ya se hizo como que era como una estatua, como una estatua así se puso. Y las monjitas llegaron y todo. Y una a la otra le dijo, ¿y de madre? ¿Qué es Tata? A ver, vamos a ver. Ay, ¿y de madre? Y luego como que se estaba bañando, porque tiene un jabón en cada mano. Oiga, madre, vámonos bañando. Agarra un jabón usted y otro yo. Bueno, y agarra un jabón, una de cada uno, y luego ya se pusieron a bañarse. Y ahí la estatua ahí estaba. Este, pero era el padre, claro. Este, entonces, este, ya se bañaron y todo. Y una de las monjitas le bajó la mano para abajo. Y pues le bajó la mano allá al cura y le dijo, ¿también tiene champú, madre? Hijo de la chingada, don Peyo.